saludito amigos por acá el salvadoreño forever con un nuevo vídeo desde caledonia para todos ustedes por acá en lo que es la orilla del río de caledonia por acá en un pequeño bosquecito en lo que es la orilla del río no más que esto está bien aguado por acá amigos el terreno está bastante aguado pero siempre en acción por acá mostrándoles vean acá y allá continúa lo que es caledonia hacia el otro lado pero yo ando de este lado en lo que es la orilla del río siempre tratando de mostrarles algo diferente en cada vídeo amigos en un día bastante asoleado por ahí vean que está una cosa con una concha una concha ya muerta por supuesto verdad y seguimos por acá siempre mostrándoles bonitos lugares pero ahora sí creo que me vine a meter en un lugar muy aguado como pueden ver acá ya mi zapato se llenó de bastante lodo está muy aguado pero acá siempre sigo mostrándoles lo que es la orilla del río y para en el verano vamos a venir a hacer unos videitos agarrando pescados con anzuelo ahorita pues no se puede porque está bastante grande tal vez esperan picar algunos peces y agarrarse algunos tal vez pero por un lado estamos con una temperatura muy baja y es más difícil poder agarrar y estar aguantando lo que es el frío verdad así es de que por el momento no se puede hacer ese videito pero les andamos haciendo diferentes videos para siempre estar en movimiento con lo que es bonitos contenidos me voy a ir por este otro lado porque si regreso por el mismo lado me voy a llenar más de lodo amigo así es de que trataré vean acá ya me llené de mozote también bueno ya me lo voy a quitar y seguimos así es de que amigos no olvide de suscribirse dejar su bonito like para poder seguir creciendo y llegando a muchas más personas y si puede compartir el video también puede hacerlo así es de que bendiciones y hasta un próximo video lo cual yo yo Gracias.